Hola chavales, ¿qué tal estáis? Soy Milu y vamos a divertirnos un rato pasándonos el boss de MaremaRabbit del modo Premium 8. Como normalmente los bosses suelen ser bastante largos los vídeos, he hecho todos los de los spars, todos los puntos de salud y he puesto ya la Rabbid Peach. Entonces vamos a ver si logramos vencer a este querido boss. Vale, tengo que matar a este el primero, porque este es muy pesado y eléctrico, es débil eléctrico, pues tengo cosas de eléctrico. La cuestión es, ese es el que más me interesa matar de primeras, porque es muy pesado, igual que el Kamek. Este también es débil eléctrico, así que creo que voy a meter, creo que había quitado justo lo de lodo. Creo que había quitado justo lo de lodo. Vamos a ver, porque no, no he metido lo de eléctrico. Puedo meter lo de eléctrico, pero también tengo que quitar este, porque este me interesaba, vamos a quitar este por este. Y este me interesaba por los portales que se generan, porque como daña en área... Ah no, esto es de ataque, de ráfaga. Entonces me lo voy a quitar, voy a ponerle todo el eléctrico a este. Me interesa ponerle todo el eléctrico a este, o puedo repartir. Puedo repartir, yo creo. Porque sí, vamos, y de hecho vamos a mejorar este. Vale, solo puedo mejorar uno de los dos. Ah no, 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 puedo mejorar los dos. ¿Verdad? Puedo mejorar los dos, así que pues mira, perfecto. Puedo mejorar los dos, así que niquelado. Pero ponerle los dos a este me da algo de miedito. Puedo hacer así y así. Es que como... Bueno, vamos a hacerlo así. Porque como Luigi se queda más atrás, porque dispara desde más lejos, creo que no me interesa tanto. Vale, vamos allá. Luigi. No les puedo golpear todavía a ninguno, desde aquí. Así que vamos a hacer... Voy a disparar a esto. ¿Me interesa disparar a esto? Sí, yo creo que sí. Pero cuando estén cerca. Vamos a hacer mirada de acero. Vamos a hacer mirada de acero. Y esto era ataque descarga, que también afecta con la mirada de acero. Así que vamos a hacerlo. Luego, con esta. No llegó a nada, así que nos vamos a quedar tal que aquí. Y con este nos vamos a quedar aquí. Y vista de héroe. Vamos a ir poquito. Que se me iban acercando ellos. Creo que va a ser lo más conveniente. No vamos a hacer ningún salto a lo loco. Ah, justo se tiene que activar este. En vez de este, que este es débil a eléctrico. Pero bueno. No me lo puedo creer, tío. No me lo puedo creer, chavalín. A ver. Con este... Golpeo a esto. Vale. Vamos a activarnos la vista de héroe. Vamos a disparar el primero a este y el segundo a esto. Porque como eso explota, que me maten a Luigi, me da más o menos igual. Podemos activarnos el ataque vampiro. Espera. Aquí. Pues voy a atacar a este. Le robamos vida. 219. Con esta. A ver. Es que este nos llama. La técnica tiene mucho alcance. Así que con... Con esta no me puedo acercar tanto. A ver. Lo primero de todo. Vamos a... No, no voy a curar. No puedo pasar. Sí, puedo pasar. Vamos a esto, que son débiles. Uno resistente, pero los otros dos son débiles. Y punto segundo. Es... No, 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 no. Me interesa esto. Y uno muerto. Y uno muerto. Vale. Y con esta Me voy a quedar Aquí Uro Un poquito Y ya está Ay, no, no, no llegaba No llegaba a hacer el acelerón Estaba pensando yo Vamos a ir a por el camec Ya empiezan los portales, tío No me lo puedo creer No me lo puedo creer Tengo que matar a los portales Pero los aves han Cristo bendito Este es el que llamaba Este es el que persigue ¿No? Cuando le golpean Persigue sin tregua Vale Me voy a asegurar De matar a los portales Porque me parece bastante interesante El que mueran los portales Vale Vamos a curar Y nos quedamos Aquí Y matamos al portal ¿Se va a quedar un pelo de culo Y no voy a poder golpearle? Pues seguramente No Le ha hecho el crítico Así que perfecto Vale Vamos a ir a por este Mientras no llegue al camec Vamos a ir a por ese Y luego Con Mario Ya active la vista de La mirada cero No, vista de oro Bien Ese primero Crítico Porque ese es el que nos llama Ese es el peligroso Ataque y descarga Y este es el débil a descarga ¿Verdad? Sí Vale Esta Esta, esta, esta Va a venirse Tal que aquí ¿Para qué? No me lo creo Oh Qué rabia No he podido Prefiero matar a este Y con Mario Ay, no le echo acelerón Con una bitch Hacemos esto Y me interesa No le mato En serio Ah, sí Oh, he dejado ahí a Mario fatal La verdad Con Luigi Tenemos el Ataque eléctrico Ataque descarga Y Le golpeamos Buah 1200 y pico Eh Fuah Me sacará 1600 Me sacará 1600 ¿A por quién irá? No puedo sacarle más vida A ver Puedo sacarle más vida Pero ¿A por quién irá? Vamos a activar esto Venga Y ahora vamos a muerte A por el Kamek El Kamek Que me va a dejar tocar No se mueve Qué bien me viene Que no se mueva, eh 1600 y fuera de límites No me lo puedo creer El que revive, tío Soy gilipichi Soy Mega gilipichi No tengo otro nombre Vamos Con esta No, de hecho Primero Esto La lluvia de descargas Recuperación de Spark Y con esto Y con esto muere todo Vale Perfecto Y nos quedamos Tal que aquí Y con Luigi Vamos a hacer esto Y vamos a por el No llego al Kamek Bueno Pues no llego al Kamek No pasa nada Vale Mirada de E A cero Y he invertido Diez minutitos En matar a Mario Porque no tengo Otro nombre De lo que he hecho Vale Es que el Kamek Golpea mucho, tío Por poco que sea Voy a acercar a Luigi Si se va acercando El héroe El gigantón Pues voy a pasar De este De este De aquí Como no llego Todavía Pues vamos a pasar El turno Y que se acerque A él Todavía no le golpeo Desde ahí Desde aquí No llego ¿No? No Desde aquí Me puedo quedar aquí No le mato Si me aseguro El matarle ¿Qué queréis que os diga? No estoy para arriesgar Mira A él le podría golpear Pero justo salen ¿Se acercará el Kamek? La Kamek no se acerca Vale Este Tiene la habilidad De llamarnos Si no recuerdo mal Si Buah La técnica Tiene Mucho alcance La técnica Tiene Mucho alcance Igual le hice mal El planteamiento Tenía que darles Más distancia Igual Igual tenía que haberles Dado Más distancia A los chicos Y con esta Voy a Golpearles Así Sé que no es mucho Pero Les golpeo 156 No Más Esto Son 240 Le quito la protección Al Kamek Hago que se vaya Más para atrás Vale Pues así Nos Quedamos Kamek se queda ahí Este se nos va acercando Ay Que no bien Que me venían Ahora Pues voy a hacer La misma jugada De antes Creo Creo Que voy a hacer La misma jugadita De antes 400 y pico Y a este Le activamos La mirada De acero Y esta Es que no No le mata Entonces Tengo que Guardarme Los spark Guardarme Los spark Claramente Para Los portales Tengo que Olvidarme De chorradas Este nada Este se acerca Le golpeamos 400 y pico Y me quedan Aún más Más vida Que tu tía 14200 Tío Es que no voy a terminar En la santa vida Tengo que empezar A golpearle Sea como sea Nos va a llamar A los dos Y nos va a golpear A los dos Así que creo que El siguiente punto Es En la siguiente partida Creo que el objetivo Va a ser Ir a por ellos Matarlos allí Ir viniendo Alejándome de él Y también creo que Los puntos de habilidad Voy a poner La distancia Creo que también Es bastante importante Portales Pero no han pasado Dos turnos Tío Si han pasado Dos turnos Parece que sí Recuperación de spark Me viene de Que flipas Vamos a acercar A Bueno no voy a acercar Todavía A Luigi Lo tengo Realmente Complicado Doscientos Cuarenta Y Vamos con este Para que salte Hacia el otro lado Y la rabid Se va a quedar Un poco vendida Frente al camec Pero al menos Tratamos de Que no nos Dispare No nos atraiga Bueno ahí sí que nos atraerá A los dos No No Se tiene que Decantar Hacia un lado Se tiene que Decantar Hacia algún lado Vamos a Dispararle Es que ahora Encima le sacamos Poca vida Tío A ver cuánto Nos quita Él Trescientos Y pico Nos atrae Y de Mil quinientos Noventa y cuatro Mil novecientos Tío Esto es Imposible Novecientos Le ha sacado Vale Voy a dejar Que me mate Ya Es que Como Me saca Mil novecientos Tío Tengo Mogollón De vida Y aún así No sirve De nada Mil cuatrocientos Sesenta y tres Batalla Perdidísima Voy a cambiar Completamente Voy a cambiar Completamente Los puntos De habilidad Para coger Más distancia De disparo Vale Para poder Hacer Alejarnos Daños críticos Y todo eso Me voy a dejar De puntos De que los Sparmer Me Me regalen Objetos Y cosas así Creo que es La mejor solución Vídeo Para aprender No pretendo De que Os haya divertido Os haya entretenido Bueno entretenido Si Sirve para aprender Esto Y nada Una vez llegados Hasta este punto Espero que igualmente Me recomendéis A vuestros amigos A más a vuestros enemigos Espero veros pronto En el siguiente vídeo No me falléis